Sí, efectivamente fuimos citados por el cuerpo de fiscales para conversar sobre los últimos avances de la causa, sobre todo en virtud del hallazgo del día de ayer, así que fuimos notificados de que vamos a hacer la apertura formal de lo que se encontró probablemente el día de mañana, así que en ese sentido estamos bastante conformes. Y aparentemente por trascendidos periodísticos y por lo que nos informó hoy la fiscalía, se encontraron restos de una valija quemada y también ropa quemada, así como otros elementos, una llave, anillos y otros elementos que serán peritados y primero van a ser exhibidas las familias. ¿Eso pertenece a Cecilio? No lo puedo anticipar eso, pero hay indicios que probablemente sea de ella. ¿Qué opinión se merece de que César Sena sería trasladado a otro lugar? Bueno, es una decisión de la fiscalía, nosotros no estamos en desacuerdo con ello, lo único que pedimos es resguardo del caso, que sea protegido y que no se profugue, pero en realidad es importante que no estén en comunicación los imputados que estén alojados en el mismo lugar. ¿Gendarmería estaría custodiando el domicilio de la mamá de Cecilia? Sí, efectivamente se ha solicitado a las fuerzas nacionales que custodian en virtud de la magnitud de este caso y la amenaza que sufrió la familia. Doctor, se habla de que también puede ser que Merencia no se mantenga la domiciliaria, ¿ustedes qué dicen? No, nosotros no vamos a poner a eso, así que me parece un absurdo, él está en buenas condiciones de salud, así que esperemos que eso no se resuelva en forma favorable, digamos. ¿Se sabe si se seguirán con los rastrillajes, están buscando más pruebas? Sí, hay una serie de diligencias, vamos a proponer nuevos rastrillajes, vamos a proponer un cuerpo nuevo de peritos, así que en ese sentido estamos trabajando.